... recuperados para el día de hoy, aunque el porcentaje es similar, 60%, realmente son alrededor de 3.300 casos más que se suman, ahora son 138.319 las personas que felizmente se han recuperado de la enfermedad, han podido regresar lógicamente a su vida familiar, muy probablemente a su vida pública y su vida laboral, sabiendo que fueron casos confirmados de COVID-19. Todas estas personas tienen un resultado de laboratorio de prueba confirmatoria positiva para virus SARS-CoV-2, por lo tanto tenemos la evidencia para decir que son personas que padecieron la enfermedad y que ahora se encuentran recuperadas de la misma.